Seguimos ahora en Ciudad Bolívar, nuevamente el barrio El Paraíso como protagonista. Los conductores del SITP nos envían este video y nos dicen que esto ocurrió ayer en la mañana, en el momento que varias personas se subieron, no pagaron el pasaje, el conductor, dicen ellos, le dijeron que por favor hiciera visible la tarjeta, pagara su pasaje, no les gustó, se bajaron, rompieron todos los vidrios del vehículo, el conductor alcanzó a escapar, pero en menos de una semana es el segundo caso que ocurre allá en Ciudad Bolívar.